Hola, buenas tardes, bienvenido a una transmisión más de... De Radio WIT, con 4200 watts de amplitud modulada, siempre high. Estás a punto de escuchar la mejor radio, marihuanesca del mundo, con 4200 watts de potencia. Debates, música y más, aquí en 40.20, Radio WIT, siempre high. Hola, ¿qué tal, mi gente bonita? Hoy, 28 de abril, tendremos una gran emisión presentando a nuestros cuatro locutores. Humberto Aguado, El Chico Bajo, y Juan Tostado. Y su servilleta, Manuel, el botánico Rodríguez. Ok, mi gente bonita, en esta emisión tendremos algunos temas, como la legalización de la marihuana, comparación con otros países, legalización y ilegalidad aquí en México. Pero antes, vámonos con un pequeño tema que se titula, La Sai Cumbia de Yusef. Ok, vámonos arrancando con esto, y suena así. 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 Ok, vámonos arrancando con esto. Ok, vamos a ver en un próximo vídeo. Ya tenemos que ver, luego, vamos a dormir en un próximo vídeo. ¡Cantar a tu.15, estén las pequeñas y llenas. ¡Suscríbete! 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 Ok, y regresando a esta bonita emisión, vamos a tocar el tema de la legalización en otros países de la marihuana Para esto nos va a dar su punto de vista, aquí el gran comentador, Humberto Aguado Vámonos con él, a ver qué nos dice este pequeño amiguito ¿Qué tal mi amigo botánico? Qué bueno que tocas este punto, este tema, ¿sabes? A mí la legalización de la marihuana se me ha hecho a lo largo de este tiempo Por ejemplo, no sé, en otros países como Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en este caso, mire Para empezar, pues la legalización yo pienso que sería buena, ¿por qué? En este caso puedo utilizar la marihuana como medicamento, no solo para drogarse, ¿sabes? Entonces vamos a ver la opinión de mi amigo Juan Tostado ¿Qué tal? Yo soy Juan Tostado, claro que sí mi amigo, mi gran Humberto Aguado Pues la verdad yo siento y pienso que pues si legalizan la marihuana aquí en México Pues en serio muy bueno, la verdad es que pues muchos jóvenes son, es algo recreativo La verdad me gusta la idea Yo sé que ahorita el presidente Enrique Peña Nieto pues ya se va Viene nuestro Lord AMLO y pues ojalá sepa pues cómo organizar esta buena decisión de legalizar la marihuana en México Pero pues la verdad yo, ¿quién soy para opinar? Mejor pasemos con nuestro amigo, pues a ver qué opina nuestro, el chico bajón A ver qué opina, ¿qué opinas mi amigo? ¿Alguien dijo bajón? Ah, yo no lo puedo haber dicho mejor mi amigo Pasemos contigo mi querido botánico Bueno mi querido Juan, déjame decirte que pues yo sí estoy muy a favor de la legalización Porque pues yo soy un consumidor y la verdad Pero pues mira, o sea, tú estás a favor de algo que es violencia ¿Algo que atrae violencia? ¿En serio estás a favor de eso? No, claro que no mi querido amigo, pero ve, si lo miras desde este punto toda la violencia que se genera No hay nada que ver desde ese punto, por ejemplo Tranquilo, tranquilo No sé, en Canadá, en Canadá dices que ya es legal, es legal No, mi amor Tú cállate que es bajo, hombre Mira, en Canadá ya está legalizada la marihuana, pero sin embargo sigue la violencia, ¿o no? Mi amigo, déjame decirte que en Canadá ni siquiera hay violencia Nosotros estamos debatiendo, tranquilos Ok, ok, mira mi querido amigo aguado, vele bajando a tu tren y ponte high 20 mejor No, nada que mi tren tenga nada más Tranquilo ¿Alguien dijo bajón? No, mendejo, cállate No, déjame Hey, tranquilos, perra No, 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 no Bajón ya me dio otra vez ¿Alguien dijo bajón? Tenemos problemas técnicos, regresamos en un momento ¡Ey tú, pequeño imbécil! Súbele a tu radio. ¿Por qué? Porque soy yo, Michael. Y vengo a decirte que Cupicus está de vuelta en forma de barritas energéticas. Así es. Tenemos barras energéticas, cereal y la más costosa leche de cabra. ¡Ja, ja! Así que ve a tu Oxxo. Tiende ahora donde putas vayas por el cereal. Porque en los siguientes momentos, la Radio High está en convenio con Creepy Crush y darán una promoción. ¡Venga! ¿Quieres terminar la prepa en tres meses? ¿Quieres conseguir tu certificado en poco tiempo? No seas puto huevón y ponte a estudiar en una preparatoria normal. No mames. ¿Cómo es que consigues eso en poco tiempo? Preparatoria. No chingues. Vete a una escuela normal. Estamos de lunes a viernes de 8 a 8. Si vienes con nosotros, te buscaremos una escuela normal. Puto huevón. Estamos de regreso. Les pedimos una disculpa. Tuvimos una pequeña discusión. Bueno, en base al tema, la conclusión es que estamos a favor de la legalización. ¿Tú por qué estás a favor, amigo botánico? Bueno, pues de antemano una disculpa por el pequeño imprevisto que tuvimos, pero regresando al tema, yo digo que está muy bien la legalización. Por ejemplo, desde un punto, legalizando la marihuana se acabaría el crimen organizado, sin tomar en cuenta que habría más medicamentos, la baja del costo y nuestros jóvenes ya no tendrían que relacionarse con la delincuencia. Porque sería legal, algo que tú podrías plantar y cultivar en tu propia casa. ¿Tú qué opinas, mi querido amigo tostado? Claro que sí, mi pequeño amigo botánico. Pues la verdad, lamento haberte dado esa pequeña patada en los huevos. No era mi intención de insultar a tu madre también. Una disculpa, mi querido Humberto Aguado y pues chico bajón. Chica a tu madre, si me dolió ese putazo. Y pues, yo también opino. La verdad es que sería bueno. Sería muy bueno. Ay pues, ¿qué pena chico botánico? Digo, este bajón. Chica a tu madre. ¿Alguien dijo bajón? Ja, ja, nunca pude haberlo dicho mejor. Muy bien, ¿qué sigue en esta hermosa sección? Bueno amigos, para alegrar la tarde, tenemos una pequeña rifa de algunos productos elaborados tradicionalmente. Son artesanales, entonces se trata de dos cajas de cereales. Así es, como lo vieron anteriormente en el comercial de Creepy Cush. Estos cereales van a ser rifados a las primeras personas que llamen. Entonces, les voy a dejar el número en línea. Puedan llamar y puedan disfrutar esta gran promoción. Para que ustedes puedan marcar, es al número 000 hasta que se te canse el dedo. Y vas a ganar estos dos ricos cereales. Y pues, están basados en actos nutritivos y vitaminas de A hasta la Z. Vámonos con la siguiente rola. La cual se llama Number Samples de Youssef. La cual se llama Number Samples de Youssef. La cual se llama Number Samples de Youssef. Number Samples de Youssef. La cual se llama Number Samples de Youssef. Bueno, ok, mi querida audiencia. Continuamos con esta bonita sección que se llama... Yo no sé, pregúntale a Michael. Patrocinado por Sabana Rauch Forja la felicidad ¿Ya oyeron eso? Está fera en la cabina Oye, te rinos ¿Cuál es tu secreto para sonar así? Hola, verás Todo se debe a la falla en el 2000 Pero lo que me ha dado el toque Son las Sabanas Rauch Hechas por exmilitares chinos de la segunda guerra mundial No podemos hablar de los públicos Sabana Rauch Forja la felicidad Bueno, aquí con nosotros se encuentra nuestro querido amigo Wilfrido Vargas de Sabanas Rauch Sí, 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 ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Estamos aquí el día de hoy representando a Sabanas Rauch Con lo que pueden forjar la felicidad Los mejores porros que van a fumar en toda su vida Y nos encontramos aquí con el querido amigo Michael Representante de Creepy Cush Company Hostias, claro que sí, cabrón Pues me estoy muy contento de estar en este pinche programa Sí, claro que sí Está bien mi querido Michael Bueno, y en esta ocasión ¿Qué tienes para ofrecernos a nosotros y a nuestra querida audiencia? Claro que sí, cabrón Pues la verdad vengo a ofrecerles lo que son las nuevas barras energéticas de Creepy Cruise Y pues también vengo a regalarles a ustedes para que lo rifen a sus radioescuchas Estos kits de belleza y productos que tenemos de Creepy Cruise ¿Vale? Pues la verdad vengo desde muy lejos y me gusta que pues mis consumidores de México Sean consentidos por mí Muchas gracias mi querido Michael Bueno y ahora ¿Tú qué tienes para ofrecernos mi querido Wilfrido? Pues verás, incluso la pregunta me ofende, ¿sabes? Digo, Sábanas Raw está patrocinando a todos los eventos en Puebla Yo el día de hoy les traigo un paquetote que ni siquiera se van a acabar De tantas sábanas, se incluye ¿Qué presumido? Pues claro que sí, mi pichonzuelo Calle ese mazapán y váyase para allá que me están entrevistando a mí Hostias, maldito cojonudo ¿Qué vas a decir? ¿Vas a dejar que me insulten? Puto gallego Ah, o sea, ¿vengo con mis productos y me insultan? ¿Alguien dijo bajón? Hostias tío, qué pesado, siempre dices eso, maldito imbécil Fíjate que ando bien paniqueado y ya me dio el vapor Eh, tranquilos hermanitos Hostias, en la enviesa, en la enviesa ¿Qué cosas no les pasaran si fumaran en sábanas y no comieran? Mis productos Krippker son mejores, hijo de perra Claro que no, solo porque es importado significa que sea mejor, cabrón Hijo de toda tu perra, puta, pinche, chate, nana, madre, cabrón Oye viejo, eso no está bien Bueno, 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 ok, tranquilos Miren que ya estamos recibiendo algunas llamadas para que se lleven los regales Hostias, qué pesado, hijo de perra ¿Y sigues jodiendo, perro? Puto gallego, güey A su madre, güey Dile a tus putos rumiales que me suelten, no me saquen, güey Sí, llévenselo, llévenselo, hostias, qué pesado Bueno, bueno, ok, ya tenemos aquí la primera llamada entrante Bueno Bueno Estoy en la radio Hostias, qué imbécil Claro que sí, amigo, este Te acabas de ganar un paquete de Krippker's completamente gratis Lo primero que tienes que hacer es contestarme una sola pregunta Una, solo una Una Ok ¿Y cuál es la pregunta? Claro que sí, cabrón La pregunta es esta Al final de nuestro comercial de Krippker's en el segundo 99, 9.999 Y ya en el último minuto En los mensajes subliminales ¿Qué es lo que decía al final? ¿Qué decía, hijo de perra? ¿Qué dice la cométoda? Tu respuesta es Muy bien contestada Muy, muy, muy bien Muy bien A ver, a ver, a ver Hazte a un lado Ahora me... Sí, güey, ya, ya me calmé, cabrón Ok Hostias Sí, sí Ahora me toca a mí ofrecer un rico y jugoso paquete de sábanas, claro, para la siguiente llamada Ah... ¿Sigo en la radio? Hostias, ¿qué no le colgaste al retrasado este? ¿Otra vez tú, cabrón? ¡Ya cuélgale, coño! Bueno, que ahí está entrando la segunda llamada Te la conecto mi querido Wilfrido Vargas ¿Bueno? Hola, ¿qué tal? ¿Es la radio? Carajo, otro puto yonki, cabrón ¡Otro puto yonki! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Sáquen! ¡No, no, no! ¡Esperen, no! ¡Es un pago! ¡Es un invitado! ¡Esperen, esperen! ¡Suéltame, mazapán! Ya, me voy a tranquilizar Ya, estuve, estuve, estuve suave Ahora sí, aquí estamos, así vamos a la llamada Hola, amigo Por ser la segunda llamada Te vamos a regalar un paquete de sábanas raw Si nos logras decir ¿Cuál es el eslogan de la marca de las sábanas raw? Oh, oh, shit Yo no me acuerdo Ah, ah ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cuál es el eslogan de las sábanas raw? Es que nos van a regalar unas sábanas Yo qué mierda sé Solo soy un juguete Oh, shit Lo buscaré Por aquí debe estar anotado Oh, forja la felicidad Tin, 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 tin Hijo de tu puta madre Te las has ganado, tío Te las has llevado Te las entregaremos con nuestro buen amigo El cabra, el será quien te las entregue Bueno, yo soy la cabra Yo te voy a entregar ese pinche paquetote A tu domicilio Emociones de mierda Wow, qué emoción Gracias, gracias En serio, de verdad Me serán muy útiles Bueno, cuando gusten Ustedes saben Sábanas Raw Están promocionando en todo Puebla Yo con esto me despido Y recuerden, amigos Michael se la come Bueno, ok Hasta aquí nuestra gustada sección Yo no sé Pregúntale a Michael Bueno, ahora vamos a despedir A nuestro querido amigo Wilfrido Vargas ¿Algo que quieras decir Nuestro querido Wilfrido Antes de abrigarte a la verga? Bueno, pues claramente Despedirme de todos Mis queridísimos junkies Y recuerden Aquí se rompió una jerga Y Michael se la come Dios, hijo de perra Ya vete ya Lárgate ya A mí no me... Eh, güey No, ya fue la tercera Cabrón Bueno, y para esto Se han de estar preguntando ¿Dónde está Humberto Aguado Y Juan Tostado? Pues déjenme decirle Que Chevrolet Peregrina Nos acaba de proporcionar Su nuevo modelo De camioneta F1X La cual se puede convertir En una cabina montable Hasta una cocina Para llevar a la intemperie Bueno, para esto Nuestros dos conductores De confianza Se lanzaron hasta Plaza Dorada Para probar Esta nueva cabina portátil Bueno Nos enlazamos con ellos Vámonos Pues muchas gracias Mi querido amigo botánico Y si, ya estamos aquí En Plaza Dorada En nuestra nueva cabina móvil Y pues Ahorita A continuación Vamos a tener Una pequeña promoción ¿Qué nos tienes para decir? Mi querido amigo Aguado Aguado También queríamos informarles Amigos Que a las primeras 10 personas Que lleguen En los primeros 10 minutos Les vamos a regalar Cosméticos Hechos a base De marihuana Entonces Estén al pendiente Les vamos a dejar La información Y la dirección De donde nos encontramos Para que así Ustedes puedan venir Y disfrutar De estos regalos Claro que si Mi querido amigo Aguado Pues ya lo escucharon Las primeras 10 mujeres Que lleguen En estos 10 minutos Pues pónganle huevos Ahorita córranse En chingan En su casa No se bañen Vénganse para acá Pues ya Este Pues les vamos a regalar Lo que sea Lo que tengamos ¿Y qué tenemos amigo? Pues tenemos Maquillaje Tenemos cosméticos Tenemos sombras Tenemos Barnices de marihuana Tenemos muchas cosas Para regalar Y qué casualidad Ya llegó nuestro amigo Botánico ¿Cómo estás cabrón? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí Bajando del avión Mis queridos hermanitos Llegaste muy en chinga Llegaste muy rápido Ya ves aquí Siempre elevado Siempre height Desde las alturas Espérame Espérame Oh aquí ya llegó El chico bajón ¿Cómo estás cabrón? ¿Alguien dijo bajón? A huevo A huevo Pues ¿Qué? ¿Ya nos despedimos O qué pedo? Pues Esta es la despedida De High A huevo radio Reunidos todos Como hermanos Así que Pues la verdad Ya nos queremos despedir Porque pues ya tenemos hueva Tenemos hambre Estamos aquí desde las 8 de la mañana Pues solamente para informarles que estamos en plazadora En el local número 497 Y pues Vénganse en chinga Para después Nos tenemos a nuestro querido amigo Pues Botánico Ok Mis queridos amigos Nos estamos viendo en una siguiente emisión De Radio Hyde Radio WIT Y pues Una sincera despedida Desde lo más profundo De mi corazón Recuerden A huevo Sigan fumando Y sigan siempre A regresar Hermanito Sí, sí A huevo A huevo Yo diría lo mismo Tú mi querido Me da un reto A huevo Recuerden que si hay bajón Hay Creepy Cus Entonces los vemos en la próxima emisión Que se la pasen muy chido A huevo A huevo A huevo Querido chico bajón ¿Cómo te vas a despedir? Solamente quiero que digas una frase Lo que quieras ¿Alguien dijo bajón? A huevo cabrón Sí, sí, sí Pues bueno Pues nos despedimos Yo fui Juan Tostado Gracias ¿Estás escuchando? 40.20 La radio que no te escucha Con 4200 watts De potencia Debates, música y más Aquí en 40.20 Radio WIT Siempre high Ah, sí No mames Me duele la pinche garganta No mames No puedes decir otra cosa cabrón Pinche pendejo Pinche programa culero No da para más tu intelecto Sí, pinche bajón idiota ¿Qué? ¿No sabes decir otra cosa? Es por su culpa Alguien dijo bajón No mames cabrón Y tú pinche tostado No puedes decir otra Ah, yo soy tostado, ¿verdad? Yo la cagué No mames Pinche bola de pendejos Un chabado pendejo ¿No ves que me cuesta fingir la voz? Yo talla la verga No, siguen a tu madre Chinguen a su madre todos Pinches putos Aguanta, sigue regabando esta madre Verga Bueno 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 ¿Sigo en la radio? Pensé que eran Pijas Castillo ¿O sigo en la radio? Bueno Sigo aquí Bueno Bye Tienes zonas No 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 Nero Gracias.